El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Avalan solicitar al presidente Alvarado o abstenerse de firmar decreto para aborto terapéutico. El ministro pide regular las huelgas en educación y sindicatos rechazan propuesta. Cooperativas de ahorro y del sector agrícola no respaldan proyectos de impuesto a cooperativas. Vamos al detalle de las informaciones. La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, defendió ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios el primer presupuesto extraordinario del 2019. El plan incorpora ingresos y gastos relacionados con el pago al Banco de Costa Rica al Ministerio de Hacienda producto de la ley que estableció la fusión por absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago. Al BCR se incorporan ingresos por 100 mil millones de colones y una contrapartida de gastos por el mismo monto para la adquisición de certificados de depósito a plazo de dicha entidad. Otros 30 mil millones de colones serán para capitalizar al Banco de Costa Rica conforme a lo establecido en la Ley de Fusión con Bancrédito. En lo que respecta a los traslados de partidos, estas van dirigidas al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Hacienda cuyos montos son de 6 mil millones de colones y 33 mil millones respectivamente. Finalmente, se plantea una modificación mediante la adición de un nuevo párrafo cuyo propósito es permitir el traslado entre partidas presupuestarias cuando se den determinadas situaciones de excepción. En una votación muy estrecha, 27 legisladores a favor y 26 en contra se pronunciaron para pedirle al presidente Carlos Alvarado a abstenerse a firmar el decreto para avalar la aplicación del aborto terapéutico. El tema atizó la discusión entre quienes afirman defender la vida y quienes apoyan reformar la técnica regulada en el artículo 121 del Código Penal. No existe el aborto terapéutico. Empecemos por llamar las cosas como son. En nuestro país existe el aborto impune, Franji. No existe el aborto terapéutico. Terapéutico viene a tratar una enfermedad. Y aquí no estamos tratando una enfermedad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos eliminando la vida de alguien para salvar la vida de la mujer. Que en condiciones donde corra peligro la vida de ella, lo realizamos. Porque es tan importante la vida de la mujer como la vida del niño. Pero en condiciones cuando no es viable, los médicos tenemos que elegir y que elegimos salvar la vida de la mujer. Porque es muy importante la vida de la mujer. Pero, ¿qué estamos realizando? Un acto que es un delito. Es un aborto. Pero al final, el Código Penal nos defiende cuando dice aborto impune. Porque en la vida real hay situaciones en que por incertezas, por dudas, por incertidumbres, no se aplica. Médicos o profesionales de salud no lo aplican. Y ciertamente se pone en riesgo o ha muerto una madre en esta circunstancia. Entonces, el Gobierno de la República, en el ejercicio de sus competencias, en el ejercicio de sus obligaciones y de sus responsabilidades, ha venido planteando la necesidad de regular este artículo del Código Penal. Le decimos sí a la vida, a las dos vidas. A la vida de la madre y a la vida del no nacido. Le decimos un no rotundo al aborto. La parte fundamental, esencial, práctica, de cómo se implementa el 121 del Código Penal, está totalmente claro. Los médicos ya saben cómo hacerlo. Ese es el tema que se está discutiendo aquí. En el pronunciamiento del 2017, nuevamente, el Comité de la CEDAW de Naciones Unidas, que es un organismo internacional de derechos humanos, llamó al país a acelerar la adopción de directrices técnicas para el aborto terapéutico y llevar a cabo campañas de concienciación para evitar la estigmación de las mujeres que se encuentran en esta situación. Hay una necesidad real de regular y ordenar este tema. La solicitud fue respaldada por los legisladores de la Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, Bloque de Diputados Independientes, Republicano Social Cristiano y dos de Integración Nacional. Mientras, los 26 votos en contra fueron de Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Frente Amplio y una diputada de Integración Nacional. El ingeniero Olman Vargas Celedón, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, dijo a la Comisión de Infraestructura que el monto de 31 millones de dólares para la remodelación del Teatro Nacional es razonable. Justificó el gasto porque no solo es para protegerlo de un incendio, sino también para la nueva instalación eléctrica, dar seguridad mínima, sacar todas las bodegas y oficinas, reconstruir el Teatro Vargas Calvo y mejorar las aguas negras y servidas. Pero cuando ya usted ve el desglose de fácilmente 12 o 15 de diferentes actividades, completamente diferentes una de otras, usted se da cuenta que el número es un número razonable y que ha sido lo que se ha generado a través de un estudio de tres años. ¿Se cree que ese costo actual que usted decía, que tenía una estimación, se puede disminuir? Por supuesto que sí, puede haber ingeniería de valor en todo este proceso, un proceso de licitación, lo ideal es tener un proceso de licitación lo más abierto posible para poder recibir bastantes oferentes y bastantes propuestas, de manera que podamos entonces poner a competir a la ingeniería y arquitectura de este país y que podamos obtener una muy buena propuesta. Los representantes del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos expresaron a los legisladores de la Comisión de Infraestructura que el Teatro Nacional tiene un altísimo riesgo en actualidad si no se remoza. Los sindicatos del sector salud manifestaron la oposición al Proyecto 21.049 que pretende regular las huelgas. Así lo dieron a conocer Rodrigo López García, de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería, y Luis Chavarria Vega, representante de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social, UNDECA. En cuanto a la tramitación de este proyecto por la vía rápida, consideramos que el mismo restringe la participación democrática de todos los sectores, involucrando así que las decisiones puedan ser tomadas solamente por un grupo y no por los sectores más representativos, y con esto sí por lo menos coincidimos en que hay un atropello a la posibilidad del diálogo social. Para los sindicalistas de salud, el expediente atenta contra el derecho fundamental de la huelga, por lo que pidieron el archivo. El proyecto invierte la presunción de legalidad de la huelga que actualmente contiene el Código de Trabajo, y en su lugar impone la presunción de ilegalidad, ordenando que la sentencia declaratoria de ilegalidad da lugar al rebajo retroactivo de los salarios de los días no laborados, a contrapelo del principio de buena fe y, por tanto, penalizando económicamente el ejercicio de un derecho fundamental. El diputado Erick Rodríguez insiste en la afectación que sufrieron los pacientes durante la pasada huelga. ¿Se justifica que los pacientes, los médicos y demás funcionarios se vieran tan afectados por un movimiento de huelga? No necesariamente se ven solo afectados por un movimiento de huelga. Como es sabido, en el Hospital México hemos tenido que dar una gran lucha desde hace tres años por la falta de salas de operaciones para cirugías. Y por esa situación se han acumulado una cantidad muy grande de cirugías, no necesariamente... Pero la huelga se afectó, se afectó a los servicios, se afectó a los pacientes, se afectó a las cirugías. Bueno, nosotros lo que garantizamos... Nosotros lo que garantizamos, y aquí posiblemente hayan varias informaciones, aquí las altas autoridades de la Caja en su momento, si en otros del hospital, informaron que no se habían afectado mucho los servicios. Pero sí reitero que no solo por la huelga, sino que hay servicios... Pero en el oficio que yo leí, faltan a la verdad, entonces... No, no faltamos a la verdad. No, ustedes no, me refiero al oficio. Bueno, es un informe que presenta la Administradora del Hospital México. Con ustedes, desde el 43, las huelgas en servicios hospitalarios están prohibidas, pero de mentira, porque en la práctica las celebran. Y entonces, sabiendo que están prohibidas, llevan a cabo la huelga en servicios hospitalarios esenciales, hasta que un juez no diga lo contrario. Y además tienen el incentivo de que les paguen por haber ido a una huelga que estaba prohibida mientras el juez no se pronunciara. Para los sindicalistas, en la pasada huelga, el diálogo con el gobierno falló. Representantes de las cooperativas de ahorro y crédito y del sector agrícola manifestaron su total rechazo al proyecto que propone un impuesto a las cooperativas. Gonzalo Chávez, de la cooperativa Dos Pinos, Guido Vargas, de Copia Atenas, Daniel Mora, de Cosique y Francisco Montoya, de Copia Alianza, así lo dieron a conocer en la Comisión de Económicos. Se señaló que algunas cooperativas realizan actividades que no son parte del acto cooperativo. Otras hablan de actividades con terceros no asociados y que desvirtúan la naturaleza de las cooperativas. Ayer se nos recomendó en esta comisión regular fiscalmente esas actividades. Ustedes realizan actividades distintas al acto por el cual fueron creados. Todas las cooperativas en general, dentro del objetivo que tiene la cooperativa, que es generar bienestar al asociado. El asociado reinvierte en su cooperativa, ¿para qué? Para su sostenimiento de largo plazo. Y las cooperativas en general hemos buscado la diversificación como una fuente de generar ese beneficio al asociado. En nuestro caso, todos los negocios en los cuales Dos Pinos se encuentra están de acuerdo a lo que el pacto social de la cooperativa establece, a lo que los 25 productores hace 71 años, los fundadores establecieron como parte de los objetivos de la cooperativa. ¿Usted está conforme con cómo se invierten las cargas para fiscales? Primero que el mayor desacuerdo que tenemos es que se nos obligue a una doble imposición tributaria. Después de que acaba de aprobarse un plan fiscal y ahora de nuevo un impuesto. Pero nosotros estamos de acuerdo en que se revise todo lo que se tenga que revisar y nosotros consideramos que es importante, que es fundamental. No nos oponemos a ninguna revisión. Pero se requiere de una comprensión, de una cooperativa agroindustrial, aunque el cooperativismo es uno solo, el espíritu y la esencia. Pero imagínese una exposición a las fuerzas del mercado compitiendo contra agricultores que generan dumping social y con productores que tienen subsidios directos e indirectos. Edgar Mora Altamirano, ministro de Educación Pública, compareció ante la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, donde detalló los efectos de la huelga que por alrededor de 87 días apoyaron los sindicatos de educación en contra del plan fiscal. Mora reconoció que existe un rezago o desfase considerable en los programas educativos y ante tales efectos se debe regular aún más el derecho a huelga en la educación costarricense. Nosotros creemos que es importante que esta decisión de la Asamblea Legislativa esté bien conducida hacia resultados que mitiguen situaciones como esta en el futuro. La huelga siempre fue denominada incluso por quienes la organizaron como una huelga política, eso es un indicio importante. Estas, incluso bajo los términos de las mejores prácticas sugeridas por la OIT, las huelgas políticas no suelen ser declaradas a la vez de políticas indefinidas. Detalló que trabajan en la agenda curricular del 2019 e indicó que cerca de 500 o 1.000 estudiantes se vieron perjudicados por la huelga y que quizás la deserción sea mayor, por lo que extenderán el periodo de matrícula hasta marzo de ser necesario. Si ustedes han tenido algún contacto con Colipro para hacer este tipo de ejercicio, para medir esa excelencia académica de los distintos docentes, esto porque sabemos que desde la ley de contratación docente de 1970 establece que el nombramiento de los docentes debe realizarse con base en su grado académico y experiencia. Entonces quisiera saber si han tenido ustedes ese contacto con el Colegio de Licenciados y Profesores. Tres evaluaciones compondrían un sistema y estamos trabajando muy fuertemente en eso. La evaluación de los estudiantes, que tiene que mejorar, la evaluación de los docentes y la evaluación de la infraestructura. En estas tres áreas tenemos problemas de calidad y tenemos además inexistencia de sistemas de evaluación. El curso lectivo del 2019 está proyectado para iniciar el miércoles 6 de febrero. Representantes de la ANEP comparecieron ante los diputados de Asuntos Sociales y mostraron su rechazo al Proyecto 21.097, que propone establecer cuáles son los servicios declarados como esenciales en el país. Es decir que todo es servicio público esencial para que no haya ninguna huelga en este país. Y ahora en adelante. Eso es lo que ustedes pretenden con mucho respeto. Y no vemos una sola preocupación en la Comisión de Asuntos Sociales. ¿Qué va a pasar con todas esas poblaciones laborales que queden impedidas de manifestarse en huelga? Lenin Hernández Navas, representante de la Confederación de Trabajadores Rerun Novarun, también rechazó la iniciativa. Indicó que va en contra de las condiciones de trabajo y se elimina la libertad sindical. No quisiéramos pensar que este proyecto de ley se concatena con otros proyectos de ley en una materia de huelgas y de prohibiciones, y que de repente quisiera limitar la posibilidad de las organizaciones sindicales de poder manifestarse de forma democrática. Y lo digo por la pasada movimiento huelguístico, en donde prácticamente en un momento dado el 90% de la población de Costa Rica estaba en contra del expediente legislativo de reforma tributaria y fuimos los únicos que tuvimos esa capacidad organizativa. Y debo aclarar algo, porque la huelga por sí misma no es un fin. La huelga es un medio, es un medio para un proceso de diálogo y negociación. La comisión también recibió al presidente de la Asociación Nacional de Educadores, Gilberto Cascante, para quien el derecho a la educación no puede estar sobre el derecho a la huelga. Lo que pretende el proyecto es prohibir a las personas trabajadoras en educación y de otros ámbitos públicos y privados el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, consagrado en el artículo 61 de nuestra Constitución Política, prohibición que nunca ha existido en Costa Rica y que ahora se promueve en absoluto, desprecio de los principios de democracia que sostiene el Estado de Derecho. La diputada Catalina Montero de Acción Ciudadana cuestionó la posición de los líderes sindicales ante la violación de los derechos humanos en las huelgas que afectan a otras personas. Porque derecho humano es la salud, la educación, el transporte, derecho constitucional es la huelga, pero ¿cómo conciliamos? Yo no tengo esa respuesta. ¿Cómo conciliamos unos derechos con otros? Porque no podemos violentar a cuenta de mi derecho, yo no puedo violentarle a otros sus derechos. La iniciativa indica que serán considerados servicios esenciales, la atención y prevención en salud, suministro de alimentos, medicamentos y agua potable, la recolección de basura, la protección y atención de menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, el servicio eléctrico, las redes de cuido, transporte público, muelles y aeropuertos. El Departamento de Relaciones Públicas, prensa y protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr Además puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 12 y 45 de la tarde de lunes a jueves. En Youtube somos Parlamento CR En Facebook somos asamblea.legislativa.CostaRica Y en Twitter nos encuentra en arroba asamblea.cr